Y somos una cumbia, hay amor Yo sé que no es verdad, que tú te matarás Yo no podré evitar, esa terrible soledad Se te olvida que yo, fui yo quien te adoró Con tan solo de pensar, mis rimas no sumarán Ay corazón, que amor Yo soy el único que te quiere, soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo, y yo sin ti no te diga nada Yo soy el único que te quiere, soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo, y yo sin ti no te diga nada Sé que no es verdad, que tú te matarás Yo no podré evitar, esa terrible soledad Se te olvida que yo, fui yo quien te adoró Con tan solo de pensar, mis rimas no sumarán Y somos una cumbia Yo soy el único que te quiere, yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo, y yo sin ti no te diga nada Yo soy el único que te quiere, yo soy el único que te ama Contigo yo lo tengo todo, y yo sin ti no te diga nada Ahí va, lo tengo todo, y yo sin ti no te diga nada Yo soy el único que te ama Música Música El único que me ama Record, la marca de los éxitos.